En mis versos y en mis sueños ¿Por qué la aurora toca mis sienes Y me despierta de dulces sueños Verde en los fantasmas del pasado Y con fines recónditos de mi tierra Porque en la oscuridad de la noche Bailamos y bailamos sin cansarnos Sé de tus besos Tus caricias Tu aroma Sé que le di mil pasiones Viajé sobre tus teseros desenfrenados Oh fantasma Del amor de primavera ¿Por qué al caer el otoño Llegas en un viento Que armoniza La estancia donde dormía No toques mi alma No toques mi piel No te mires En los ojos De quien te ama Deja que el tiempo haga lo suyo Borrar La huella de tus besos Guardar libros de poemas viejos Deja que la vida Deja que la flor Respire su aroma Fantasma 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 No toques mi alma Marchita ya está ¡Huye! 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 Porque podría Rebactarte del viento Para quemarte en la hoguera Que por ti Existe En mi corazón En conjunto podemos decir Que el poemario Se resume a una sola palabra Amor Y podemos hacerlo notar En diferentes versos El compromiso del amor Se encuentra en versos Como violín O en el balcón En otros poemas Hallamos la filia del amor Es decir Esa amistad Que se da dentro del amor Como en poemas Gretel O Estabas conmigo Asimismo Encontramos El eros amoroso Plagado de una pasión Escondida Y al mismo tiempo Libre En las composiciones Un paraíso O amarnos En silencio El ágape del amor Nos lo brinda El bate En soneto Fantasmas O ave ilusión Podemos afirmar Que el amor Que a veces No se atreve A decir su nombre Está en cada confesión Lanzada al viento Por parte del coheta Si esto no fuera suficiente En el poemario Encontramos versos De utilidad terapéutica Como Un beso No tengo prisa O amigo Poemas Utilizados En terapias Con permiso Del autor Por quien esto Refiere La fuerza De todo el poemario Como ya he comentado Recibe en el amor Un amor Que se conjuga Con mayúsculas Y con minúsculas Esto lo podemos entender En dos poemas Nocturno de mayo Y estrella En nocturno de mayo Se siente Un erotismo Suave Que pasa De lo corporal A lo espiritual E invita A convertirlo En un ágape Humano Y divino Cada anhelo No es una añoranza De deseo No cumplido Sino una Conjulsión Del amor Para crecer Y estar en él En el poema Estrella Sentimos Un nocturno Metafísico En el que se puede Sentir y ver La constelación Eteria Corporal Que realizan El autor Y el cuerpo Sideral De ese encuentro Nace en el firmamento Primero en vida Y después Con la muerte Una nueva estrella En ambos poemas Encontramos Una confidencia Y al mismo tiempo Una libertad Crecida En el amor En ese amor Que no se atreve A decir su nombre Y es la unión Del amor divino Con mayúsculas Y el amor humano Con minúsculas Para confirmar Lo expuesto hoy Doy deferencia Alvaro Utilizando los versos De sus poemas Invito a los lectores A descubrir En que poemas Se encuentran Al adquirir El libro Y dice Recuerdo esa tarde En primavera El arrullo Del viento La noche estrellada Con el manto Del universo Te vi Leos Y distante Recuerdo Tu mirada Intacta Mirando al cielo Recuerdo Tu sonrisa Captivando Al tiempo Al universo Quise tocarte Con mis manos Extendidas Y llevarte A un hogar Tibio Y sereno Acariciarte Con suavidad El rostro Contemplarme En el reflejo De tus ojos Perderme En la inmensidad De su cielo Entonces Te tomé Sutilmente Y juntos Abrazados Nos unimos En el encuentro Tú Conmigo Yo Contigo En el peñasco De la playa nocturna Llena de estrellas En el cielo Recordando Tu primer beso Estos versos No son De un solo poema Son versos Sacados De diferentes Poemas De confesiones Al viento Hoy Los invito Que confesión Al viento Su vida Y logren Esa conjunción Con el poeta Para que guiados Por él Recorran El museo Poético Y descubran Lo maravilloso Que es el arte Llamado vida Extensión misma De la poesía Gracias No me arrepiento De leer En tu piel Mis poemas He perdido La cuenta De los besos Y de las caricias En tus sueños No sé cuántas veces Bebí De tus días Y noches No soy tan sabio Ni hechicero Pero soy musa Entre tus brazos No me arrepiento De ser tu manto En noches frías No sé si verme En tus ojos Porque me oculto En la gloria De besos Robados No sé cuántas veces En tu ausencia Me despojé De mis sueños No quise vestirme De tristezas Inhalé El recuerdo De tu aroma Y me envolví En una sábana Blanca Azul O amarilla Impregnando Mi cuerpo De ese Candor De invierno Entre frutas Y vainilla No me arrepiento No me arrepiento Velar tu sueño Entre notas Choqueñanas No me arrepiento Tomar tu mano Camino a casa Besados Por la lluvia No sé Con quién Pactar Mi estancia Terrenal Porque Eros Me lastimó Con sólo Una flecha Porque enojado Cronos Es probable Que le diga A Eolo Que me convierta En polvo No sé No siento No me arrepiento No sé No sé En polvo Que me convierta No sé ¡Gracias! 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 El arte de la acción, el acto de confesarse requiere una profunda honestidad. O sea, hacer una confesión es un acto que si no es, no se hace con honestidad, pues la verdad no tiene, no tendría ningún sentido. Hay que ser muy, muy honesto en primer lugar con uno mismo, y luego con la persona ante la que uno se confiesa. En este caso Ramón lanza sus confesiones al bien, que es confesarse ante nadie y al mismo tiempo ante todos. Porque, para fortuna de nosotros, estas confesiones han quedado impresas en las hojas de este su primer quehacer en el campo de la poesía. Entonces, a mí, cuando he hecho presentaciones de libros que me han invitado, siempre me ha gustado darles pruebas a los oyentes, a las personas del auditorio, de lo que van a encontrar para que terminen animándose. Entonces, es como ir a un buffet y que te den probaditas de lo que te vas a encontrar y termines apreciando mucho más de qué se trata la obra en cuestión. Yo, como primera elección, elegí el último poema de este libro, porque en él, el poeta nos dice cuál es su visión de sí mismo. Y tramposamente, él niega ser poeta y afirma ser poeta negándolo. A continuación, dice, soy quien debo ser, una estrella fugaz de la noche muy lejana. Soy Pegaso en la fantasía que vuelo horizontes y toco las nubes. Soy pequeño en la tierra y enorme en los sueños. Para que extendiendo mis manos alcance cometas, jugaré con ellos en los tiempos. Soy guerrero conquistador de aventuras, danza y poesía en mundos etéreos. Soy caminante del tiempo. Soy amante de la luna, el mar, el niño eterno. Soy bailarín de cajas de cristal para encontrar princesas de cuento y bailar un instante bello bajo la luz de tu mirada, siendo arlequín, ave o gitano, para bailar hasta que el sublime espectro de la rosa llegue a mi pecho. No soy poeta. Soy quien debo ser, cazador de vientos para transportar mis poemas a tus sueños. Hoy es la clausura de la tercera presentación de este libro y los convoqué a ustedes precisamente porque sé que tenían que estar aquí. Al viento, mi Romario se llama, al viento, y a él le habla. Al viento susurra en secretos en esta noche solitaria, respirando las notas de un piano frío y oscuro. Del viento llegó el recuerdo de tus aromas y enloquece mis sentidos. Invita a desvestirme entre laberintos de pétalos y tocar esa piel provocadora de fantasías sin freno. Al viento no puedo mentirle. Me repite entre sueños tu nombre. A veces el viento me llora al recuerdo de tus pasos hoy vacíos en esa habitación oscura. Te deleitas cuando el amigo te lleva mis versos hasta tu fría al hogar. Y cubre sutilmente tu cuerpo entre sueños y notas que te tocan. Ese travieso amigo, el viento, me invita a tus sueños para escribir frases, gritos y gemidos. ¡Eolo, quieto! Esas historias solo se cuentan en el universo. No hay manera para descubrir lo que uno como escritor siente. Es una entrega y total comunicación con la vida misma y sus experiencias. El poeta escribe del instante que las musas poéticas tocan su alma y las plasma de tal manera que a veces se asombra de la misma. Forman parte de mi vida la música, la danza, amor y amistad en todas sus manifestaciones. No sé si soy escritor o poeta. No sé. No tengo prisa por saberlo. No tengo prisa. Aquello que dibujo en el tiempo de las letras me los dicta el alma. No tengo prisa. Escribir al viento me da la oportunidad de cantarle poemas y confesarles secretos. Que descubro día a día decirle cosas bellas. Sé que él las transportará en el tiempo y a tus sueños. A veces él sabe mis secretos. Poemario confesiones al viento donde los recuerdos, amor, desamor, dolor, ausencia, fantasía, danza y música hacen presencia en cada una de sus letras. Escribirlo en la quietud de la noche, viendo la lluvia, el sol y al viento detrás de una ventana, entre figuras y aromas etéreas de vida. Un dictado del reloj que avanza y un corazón latiendo de prisa y un alma de la cabeza. ¿Y qué me digo al amor? Provócame. Cuando rías, cuando te sonrojes, escucharás entre los secos del silencio la melodía de tu nombre. A veces, cuando río, en la soledad de los copullos, no sé si amo tus caricias, desnudándote en mi locura para esculpir tu silueta y hacerte Dios de la inocencia. No solo se escribe al amor, hay pasiones que reflejan el odio, porque aún, y aún se ama. Oye, ¿qué haces? ¿Qué provocas? ¿No te das cuenta que estoy como un mudo loco y desquiciado, cuando aún sin verte pronuncio tu nombre? A veces, pobres hojas blancas, soportando mi peste hasta escribir tu nombre. Te aborrezco. Te aborrezco. Todo mi solámbulo interno intestinal. Por la madrugada, abrazo mi almohada, pensando en tus besos, en tu recuerdo, en lo frío y solo tiempo. Te odio, porque al mirarte en mi beso, y mis palabras encerradas en un aposento de don de amor, que estás vetando con tu ausencia. Esa foto que tomo en mis manos, se está quedando sin tomos, tu rostro desapareciendo. Te odio, por amarte en mis desenfrenos, y cuando desgarras mi espalda, tatúas y pronuncias últimamente al oído mil secretos. Hoy quiero quedarme en la gloria de tus caricias, de tus besos. Déjame odiar amándote, sin importar que el tiempo guarde el secreto. Por perder mi estrella, abrázame. Si ves que durmiendo en sobresalto, grito muy dentro de mí, abrázame. Porque los demonios del sueño me tocan, y siento como queman mi alma. Solo, abraza, es tan solo, un instante. Aplausos